Paz 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 Otro fin de año Otro track pa'l desengaño Y como si fuera extraño Otra vez le voy a hacer daño Y el nori Otra vez se desespera Porque a último minuto Le mando el happy new year En las noches Es el momento del resumen Si este año hiciste mierda Pues pon el pecho y asume Te ganaste Tu mención en el desastre Pónganse sus ternos negros O vayan llamando al sastre Aquí voy Informándote que hoy Si quieres hacer dinero Puedes pasar por yo soy E imitar Aunque no te salga igual Y si haces el ridículo Eres el doble oficial Aunque pierda Aunque tu flow no concuerda Aunque Ricardo Morán Te mande a la misma mierda Tu soporta Si dar pena no te importa Lo importante es que el chavo Tendrá money pa' la torta Happy 2016 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 Quiero poner el género a salvo, salgo con mi flow macabro y tú suenas medio cabro Que la gente se dé cuenta de repente que el talento no se tiene por ser guapo y combatiente Voy en alza, no vivan la movie falsa, que ustedes son los jefes y la compa está descalza No se pongan en el asiento del rey, que si pego la canción fue por culpa del DJ No por ti, ni de forma accidental, no porque tengas talento ni potencia lirical Si no sabes el secreto yo te lo voy a tirar, es porque está lleno de golpes el instrumental Capito 2016, capito 2016, capito 2016, capito 2016, capito 2016 Ando al mando, aunque digan que no estoy sonando Soy de guerra como imperio y underground como el comando Soy el que te dice todo lo que estás callando Y se viene confirmando que pocos vamos quedando La verdad es que no hay posibilidad de extinguir la música de Kanye por la actualidad Y no piensen que los tiro por falta o necesidad Porque los onders no tenemos fecha y caducidad Debe ser que no tienen el poder de enfrentarse a este monstruo y guerrear a mi nivel Y pues no fallo, y en una los desmayo Y hasta la gente Red Bull quisiera que yo sea un gallo HAPPY 2016, 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 HAPPY 2016 Sin victoria, otro track para la historia, otro examen concluido con nota aprobatoria Y si aún te quedan dudas te refresco la memoria Como dice el Kindagato, underground lo copia HAPPY 2016, 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 H Me llego el año Happy 2016 The Big Science presenta Los Incas